Entonces ahora, chicos, con Lothar. Vamos a Lothar, Danae. Búscate Lothar y colócalo y ya sal de ese shell y vamos allá. Vamos a aprender ahora a empaquetar y comprimir archivos. Cuando hablamos de Lothar, chicos, estamos hablando de un estándar de units. Estamos claros donde vamos a aprender a crear, a comprimir entre formatos diferentes y ver sin descomprimir y extraer. Es lo que vamos a aprender. Entonces, créate un directorio que se llame backup on the score, Danae. Miren todos. Backup on the score, Danae. Igualmente todo con el nombre de ustedes. Entro. Entro a ese directorio. Veo que está vacío. ¿Ven? Y entonces voy a copiar un directorio para usarlo de ejemplo. ¿Estamos claros? Para no trabajar con el directorio original. ¿Estamos bien? Si se fijan, vamos primero a ver el tamaño del directorio. Vamos a verlo. Hasta el ejercicio 68. La línea 68, Danae. Entonces, tiene 24 megas. Entonces, vamos a trabajar con ese. Entonces, ahora hazte el 65. Fíjense todo. Está ahí paso a paso. Como Danae lo está haciendo, tienen que hacerlo. Creé el directorio. Entré dentro de él. Está vacío. Estoy viendo el tamaño. Y ahora voy a copiar el directorio ahí. Mírenlo ahí. Entonces, una vez ya, no tengo que utilizar la barra delante porque es relativo al que yo tengo en mi ruta. Dale PWD, Danae. A la vez diferente. Mírenlo ahí. ¿Qué pasó? No, ya. Ok, lo escribí mal. Está ahí en pantalla todo paso a paso. Entonces, veo el tamaño del que copié. Dale LS. Mírenlo ahí. Y hago otra vez, pero ahora hago la línea 67. Ya no necesito la barra delante porque es el que tengo donde yo me encuentro. Ya, enter. Mírenlo ahí para confirmar que se copió del tamaño original. ¿Ven? O sea, del tamaño que tenía el directorio principal. Bien. Bien. Profesor, 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 maestro. Sí. Disculpe, lo que pasa es que tuve un pequeño error aquí. ¿Qué tiene? Tuve un pequeño error y estaba tratando de hacerlo bien. Y me perdí, me perdí en estas últimas cosas que usted explicó acerca de copiar y... Míralo ahí. Sombrea lo primero que hiciste, Anae, con el mago. Primero, primero creó el directorio. Segundo, entró al directorio. Tercero, vio que estaba vacío. Cuatro, vio el tamaño que tenía el directorio. Quinto, lo copió. Ok. Ya. Ya. Entonces, si se fijan, la línea desde las 53 hasta las 60 son las opciones que vamos a estar utilizando. Fíjense en el material, sombrealo aquí. Desde las 53 hasta las 60, esas son las opciones. Cada opción identifica un mandato. O sea, el punto GZ es con la Z, la J y la J mayúscula no deben ir junto nunca. La X y la C nunca van juntas porque uno crea y el otro extrae. Entonces, es una o la otra. Bien. Bien. Entonces, limpian pantalla, Anae. Entonces, dale hacia abajo en el material. Más. Hasta la línea 72 sube. Hasta ahí. Sí, no, la 72. Ok. Hasta ahí. Oigan todos. Van a ir haciendo. Al final deben de tener cuatro archivos. 1.tar. 1.tar. 1.tar.gz. 1.tar.bz2. Y 1.tar.xz. Cuando la hagan todos, que Danae la va a estar haciendo también. Yo voy a explicar cada línea. Pero quiero primero que ustedes arranquen. Arranca, Danae. Profesor. Sí. Disculpen. Lo que pasa es que tuve un pequeño inconveniente y quiero llevar a la par. Para, Danae. ¿En dónde te quedaste? Porque después de copiar el directorio no hemos hecho más nada. No. Lo que pasa es que yo estaba como estudiante. Y después pedí copiar. Me negó unos permisos. Es que como Ruth no hemos trabajado. Exactamente. Entonces entré a Ruth. Hice el directorio. Entonces, lo que yo no comprendo. No es que no lo haga. Sino porque yo quiero poder entender lo que estoy haciendo. Ustedes saben que yo no manejo tan bien la parte informática. Por eso estoy aquí. Entonces, estoy dentro del escritorio en Ruth. Y desde ahí. Para, 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 para. Para, para. Mal. ¿De qué escritorio? El directorio. Ok. Y desde ahí copio. ¿Pero qué se va a copiar? El mismo directorio estando dentro. No. Ponle el copiado, Danae. Míralo ahí. Ok. Vamos a. Pues, hombre, a la línea del copi, Danae. Sí, sí. Esa parte yo lo entiendo. Pero, ah, aquí. Para, para, Pedro. No puedes decir, amigo mío, que lo entiendes porque no lo estás entendiendo. Ok. Tranquilo y suave. La parte del copi es CPM-R, ETC. Ese es lo que está copiando el directorio ETC. Ah, ok. Al lugar donde te encuentras. El punto es porque tú estás ya dentro del directorio. Ok. Esa es lo que yo quería hacer. Ok. Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito. ¿Quién más nos va por ahí, chicos? ¿Todo ready? Juan, Luis, Alex, Carlos. Sí, ready, ready. Todo ready, todo ready. Todo ready. Estamos ready. Ya, pues. Muchas gracias. Limpia pantalla, Anae. Ya, arranquen, chicos. Miren a Anae paso a paso y vayan haciendo cada línea. Cada línea. No puede dar error. ¿Estamos bien? Que voy a explicar cada línea cuando termine. Muy suena. Muy suena. Bien. 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 Gracias. 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 Excelente. 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 Vamos para arriba, Anae. Déjame eso ahí. Arriba, 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 arriba. Lo primero, chicos. Lo primero es conocer cada opción. La C es para crear un archivo. Eso es lo mismo que ustedes hacen en Windows cuando dan clic derecho encima de un directorio y le dice comprimir y le dice comprimir. Es lo mismo que haces. Es lo mismo que haces. ¿Estamos claros? Es lo mismo. Es lo mismo que haces. En este caso, la C se utiliza para crear. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ahora vas a matarle. Lo primero que hicimos fue crear un directorio, entrar dentro de él, copiar el archivo ETC para usarlo de ejemplo, para comprimirlo, descomprimirlo y todo eso. Entonces, ¿qué hace el ejercicio 73? Lo que hace es C crea B verbose y F un archivo. Bien. Y la F que será un archivo. Luego va el nombre que le voy a colocar a ese backup. ¿Hay qué nombre? Casi siempre, por ética, la extensión va en base al formato que se está utilizando. Entonces, quisimos ponerle ETC underscore backup. Y luego, ¿a quién le voy a hacer un backup? El directorio que yo copié, ETC. Míralo ahí. Y luego, cuando hago, él empezó y me arrojó que estaba creándolo. Cuando terminó DLS y ahí me nació un archivo rojo. Porque el shell de Linux le pone a los archivos .tar ese color. Entonces, luego con file y vi qué tipo de archivo es. Luego con DEU vi el tamaño. Es muy poquitico que él comprime, pero comprime. Y luego comparé ese archivo con el original. Luego borré el original. Luego vi el contenido del backup sin descomprimir. Y luego, entonces, descomprimí. Luego veo que se me volvió a crear el directorio ETC. Y luego veo el tamaño de ETC. Y luego comparo los tamaños de ambos a ver si están como inicial. Y eso mismo es lo que se hace en todos los demás. Lo que cambia es la Z, la J y la J mayúscula. Y listo. Y entonces luego ven que el que más comprime, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Mirlanda, ¿cuál es el que más comprime? Mirlanda, ¿cuál es el que más comprime? Yo lo puedo decir. No. Mire, profesor. Mire, como es la cosa de la vida. O no sé qué hubo ahí, pero el de ella, el tal BZ2 y el XZ, ¿verdad? Tiene diferente tamaño. Pero cuando yo lo comprimí, a mí se me quedó igual. El XZ y el BZ2. No importa. Exacto, exacto. Igualamente. Lo mismo de este lado. Yo sé que no importa, pero es como la compresión fue diferente en todos. No. Lo que pasa es que tú sabes que depende que el contenido de este directorio. Puede ser que los archivos que tienen lo tuyo no soportan tanta compresión. Pero tenemos la misma imagen, supongo yo. Y no solo eso. A ella le dio 3.1 y 3.2. Si hubiese dado 3.2, 3.2, digo bueno, está bien, faltan carpetas. No, 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 porque ella ha instalado más cosas y ella, ese es su entorno de trabajo y ella no está trabajando vía background. No es lo mismo. Oh, ya. Ah, ok, ya, ya. Ahí fue que cayó. No sabe lo que ella ha hecho. Ella ha instalado paquetes, ella ha practicado, ella ha hecho varias cosas. Entonces no es lo mismo. La idea es porque no siempre van a comprimir. Incluso hay casos que el GZ comprime más que el BZ2. ¿Y por qué se hace ese caso? Porque hay archivos que no, porque puede ser lo que tú estés comprimiendo. Ese archivo no, 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 no tiene ese nivel de compresión y te lo obvia. O sea, que eso no importa. Lo que uno debe de cumplir es seguir un estándar en la empresa de qué es lo que más se usa. Si la empresa utiliza más GZ, entonces utiliza GZ. No puede estar un día BZ2, un día XZ, un día GZ, no. ¿Bien? No. Ok. Hacerlo como la empresa lo utiliza y fíjate cómo están automatizados los backups en units. Usted que tiene mucha experiencia. ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál utiliza más las empresas? Eh... GZ casi siempre. ¿En los bancos, por ejemplo? No, es que todo va a depender. Casi siempre es GZ. Pero es que todo va a depender. No necesariamente. Y es muy simple. Lo que varía es una Z, una J, una J mayúscula. Tú te debes adaptar en segundos. Sí. La diferencia de los tres es la J. Minúscula es BZ2. La J mayúscula es XZ. Y la Z es del GZ y ya. No hay más nada, no hay ninguna matemática de eso. Eso es muy simple. Es aprenderse cada letra. Si tú ves que tú da un LS donde están los pacos y tú ves que todo está hecho en GZ, TAR.GZ, sígalo haciendo así. Entonces, ya tú sabes que lo tienes que descomprimir así. Bien. Entonces, asumiendo que ya estamos claros con lo TAR. Si se fijan en el TARGZ, lo único que varió de todo es la Z. Dale hacia abajo. Si se fijan en el BZ2, pues la J mayúscula. Todo igual, solo la J minúscula. Y en el XZ, todo igual, pero J mayúscula. No hizo ningún cambio. Porque ese es el cambio. Ahora yo le voy a explicar un ambiente más real de cuándo se utiliza. Vamos a compilar ahora. Aprender a instalar un paquete compilado. Limpia pantalla. Dale. Nmap, espacio localhost. Todos. Hagan así. Si no lo tienen, mejor todavía. El que lo tenga, mira, ya lo tiene. Ella lo va a desintalar. Dale. DNF. Remove. Al que le salió bien, Nmap. Lo desintala. Vamos a aprender a compilar ahora. Yo no lo tengo instalado.